muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seguir los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos hablando en este canal lo cual resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube nos explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de amazon y es que tenemos este fantástico reloj de foro runner con unas valoraciones excelentes con un 50% de descuento desde los 200 a tan solo 100 euritos en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que es un producto que tiene muchas y muy buenas valoraciones por lo tanto se está vendiendo mucho los usuarios están encantados y cómo podemos comprarlo con un 50% de descuento por tan solo 99 euros muy sencillo hacemos clic en el enlace de la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían los gastos de envío como podemos ahorrarnos los gastos de envío en amazon muy sencillo o bien somos miembros de amazon prime o bien compramos siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros por eso en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime y el enlace a un vídeo amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dedicas y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós y